¿Cómo están? Hoy estamos transmitiendo en vivo aquí en The Gest Media y estoy acompañada de los padres de la escuela secundaria técnica número cuarenta y ocho. Eso es y están bien animados. Fíjense que hoy hicimos este programa con los padres del turno matutino y del turno vespertino, porque ahí tenemos escuelas que de pronto tienen el mismo grupo, no, aquí hay uno especial para cada horario, ¿verdad? Vamos con las presentaciones, por favor, profesora, si nos hace favor. Hola, mucho gusto, soy la profesora Mónica López del turno vespertino, soy responsable del taller Escuela para Padres. Bien. Mi nombre es Margarita Hernández Vázquez y tengo un niño en segundo B. Mi nombre es Marielena Torres y tengo una niña en tercero y un niño en segundo. Soy María Rafaela Jacobo y tengo una niña en segundo H. Hola, buenas tardes, mi nombre es Graciela Hernández Delgado y soy responsable del taller de Escuela para Padres del turno matutino. ¿Qué tal? Buenas tardes, buen día a todos. Mi nombre es Roberto Alvarado, soy padre de familia de una niña de segundo año, segundo C, y estoy inscrito en el taller de Escuela para Padres. Buenas tardes, mi nombre es José David Trujillo Cruz y mi hija va en tercero y también va en la mañana. Muy bien, pues ellos son los representantes de esto que es Escuela para Padres y ahorita estaba mencionando, a mí me encanta comenzar con esto de cómo iniciaron, cómo les llegó la información y qué fue la primera idea que cruzó su mente cuando les dijeron, vamos a inscribirnos en el taller de Escuela para Padres, porque son sentimientos bien complicados. Yo les comentaba antes de entrar al aire de pronto, como que decir alguien me va a enseñar a ser padre es complicado, ¿no? ¿A quién le gustaría contestar? Aquí de este lado. Bueno, a mí me interesó Escuela para Padres desde el año pasado, vi el anuncio colocado afuera de la escuela, pero por una u otra situación no pude inscribirme. Este año dije, no, me vuelvo a pasar y anoté la fecha, la verdad sí me interesó bastante el solo hecho del nombre del taller, Escuela para Padres, y creo firmemente en que efectivamente yo creo que nadie nace sabiendo, no hay un instructivo, no hay un manual para ser padres o madres, no lo existe y el hecho de que haya un taller, el hecho de que haya un, exista la posibilidad de cruzar información, el hecho de que haya la posibilidad de interactuar con con más papás, con más mamás, con problemáticas, pero principalmente con soluciones, que podamos aprender unos de otros, se me hizo muy interesante y ese fue uno de los principales motivos por los, por el cual a mí me interesó. Por favor, ¿de qué lado? Bueno, yo también me enteré porque mi hijo me lo dijo, este, él leyó el cartel acá afuera y eso fue desde hace un año y me dice, ¿por qué no vas? Y pues sí me quedé pensando y este año sí me animé y está muy bueno porque como dice, nadie nos enseña a hacer a nosotros papás, tenemos que aprender con ellos y sí porque a nivel, este, cómo está la situación aquí en nuestro país, en estas circunstancias, creo que es estar bien informado, cómo este, saber llevar de la mano a nuestros hijos. Perfecto. Y a qué lado, ¿me recuerda su nombre, mamá? María Elena. María Elena. Mi nombre es María Elena. Mamá María Elena nos contaba que usted tiene dos niños. Tengo dos niños, uno en segundo y uno en tercero y yo me inscribí al taller porque están en la adolescencia, mis hijos chocan demasiado, es niño y niña y chocan mucho y pues sí, este, sí me interesa saber cómo poder manejarlos porque sí es bien difícil, es una situación muy difícil que comentábamos que sentimos que nosotras de adolescentes creo que no vivimos así y ahora está muy difícil esta juventud y pues sí hay que saber, hay que pedir este tips para saber cómo guiarlos. Y como hace rato nos decía de este lado, papá, ¿me recuerda su nombre? Roberto. Papá Roberto nos decía y además porque escuchamos los casos de los demás, ¿no? Y decimos, ah, yo pensé que yo era el único que me pasaban esas cosas. Y de este lado, ¿me recuerda su nombre? María Rafaela y yo vine el año pasado, pero por diferentes circunstancias ya no terminé, bueno, varias ocasiones no venía, pero ahorita estoy dispuesta a seguir viniendo para seguir apoyando a mi hija, ella va en segundo y sí, la adolescencia está muy difícil, entonces tengo que saber cómo ayudar. Su hija la regaña cuando no viene. Ah, sí, si no vengo un jueves, mamá, te estuve esperando y no fuiste, entonces sí se enoja cuando no voy. Ah, ¿y qué le dice? Que le va a poner tachecito en la asistencia. Sí, me dice, entonces para la otra si vas a ir, sí, sí voy. Y ya, ella está al pendiente de si vengo o no vengo. Ah, perfecto, o sea, los hijos de acuerdo con Escuela para Padres. Muy bien, de este lado tenemos a papá, a papá David, y a ver, papá David, cuéntenos usted, como padre, sobre todo en el caso de los hombres, ¿qué le dicen en la casa cuando llega de la clase Escuela para Padres? Ah, pues sí, es difícil, ¿no? Es difícil como uno para hombre, este, asistir ya, ya a este taller de Padres, pero este, pues fíjate que, que este, tomé la decisión de tomar este taller para Padres, pues, pues para apoyar a mi hija. Ahora sí que este, dije, pues voy a tomar el taller para Padres porque este, voy a ver si no estoy, pues faltando algo, ¿no? Y este, y de esa manera apoyar a a mi hija. Ok, entonces, y eh, su hija nos decía en segundo grado. Va en tercero. Ah, ya vamos hacia afuera. Sí, exacto. ¿Y qué tal? ¿Cuánto tiempo lleva en el taller? En el taller es apenas este año entramos a, eh, vine a una junta y este, y la maestra Graciela me hizo la invitación y. Nos acercamos un poquito más el. Sí, la maestra Graciela me hizo la invitación y este, y pues preguntamos, ¿no? O sea, que a ver cómo, cómo nos va en el taller. Y este, sí, 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 es muy entretenido, hay dinámicas. Ok. Y ahora sí que este, pues los invito a que asistan. A ver, ¿quién, quién de los papás se anima? Me gustaría que nos platicaran ahorita que nos decía papá David, hay dinámicas, hay juegos. Sí. Porque a lo mejor los papás que no están inscritos dicen, ¿y cómo será? Me sentarán en un sillón y platicarán mis problemas, así como con psicólogo, o cómo es un día cotidiano, una clase cotidiana en el taller de escuela para padres. Ok, bueno, les voy a platicar cómo, cómo inició, cómo es, en qué consiste el taller de escuela para padres. De entrada es un, un espacio y una oportunidad para que papás y mamás normales, comunes y corrientes. Ok. Podamos acercarnos a esta alternativa, alternativa de encuentro de respuestas, encuentro de información ad hoc, encuentro de información real, real y utilizable con y en nuestros hijos. Entonces, las dinámicas son sencillas, son como su nombre lo dice, son, son dinámicas, son, se presentan por medio de presentaciones en computadora, trabajamos en papel, trabajamos en lápiz, hacemos equipos, trabajamos en equipo con los demás papás, interactuamos con todos, o sea, no tenemos un lugar fijo, nos presentamos, trabajamos, presentamos ideas, casos de la vida real de cada uno de los papás, de las mamás. En algunos casos, pues sí se pone la situación un poquito crítica porque llegan a tocar los filamentos del corazón cuando hay problemas en casa y cuando hay problemas en casa y no tenemos alguna alternativa, alguien con quien, alguien con quien acercarnos, cuando no tenemos alguien cercano que nos pueda ayudar, que nos pueda orientar, el taller de escuela para padres es importante y es una alternativa a la cual todos podemos acceder. Muy bien, una red de apoyo. Allá también querían contarnos cómo es el día a día del taller. Bueno, este sí es la presentación, de verdad que es muy es muy padre venir porque sale uno todo, este sale relajado, con nuevas ideas y a lo mejor si algo no le funcionaba con su hijo, dice bueno, creo que fui a aprender algo, a ver si de esa manera a mí me funciona, no, es lo que la maestra luego nos dice, este apóyenlos, este escúchenlos porque los tienen que escuchar primero para que ellos, este, sepan que los están escuchando y sí, este, sí, sí es bueno porque sí aprende uno mucho y sí, este, se lleva uno una, una muy buena experiencia de venir aquí al taller. Viene uno a dejar el estrés cuando nos ponen a jugar, dicen, ay, me relajé un rato y llega uno muy, muy a gusto a casa y relajado y pensando nuevas ideas para nuestros hijos. Muy bien, y ahorita que estábamos platicando de las dinámicas, me gustaría que me platicaran cuál fue individualmente cada uno que me platicara, la dinámica que lo marcó, que dijo, esto me ayudó mucho, esto me abrió los ojos, esto aclaró a lo mejor alguna duda que yo tenía, porque como ustedes decían hace rato, estábamos platicando de trabajar con adolescentes, que no es nada sencillo, ¿verdad? Empezando por allá, platíqueme cuál es la dinámica que más le ha gustado, que más ha disfrutado. La dinámica que más me ha gustado es cuando la maestra nos da a veces un papel y nos dice, escriban ahí qué es lo que quieren para sus hijos como educadores o cómo educan y ya no, pues todos ahí damos opiniones, pues a lo mejor valores, porque se están perdiendo mucho los valores. El respeto, porque igual el respeto creo que los niños ya no lo inculcamos como antes, ¿no? Muchas cosas que se están perdiendo y que aquí la maestra… y de verdad que gracias porque nos da su tiempo, porque a lo mejor ya en ese rato podría estar a lo mejor haciendo otras cosas y está con nosotros. Entonces, eso quiere decir que le preocupa a nuestros niños y sí es muy bonito porque luego nos dice, escriban ahí y ya todos damos ideas, sacamos de… a lo mejor nuestros recordatorios, a ver, valores, ¿no? Pues valores. Y ya la maestra dice, no, pues sí, estamos muy… como que estamos faltando, sí es cierto, los valores y sí nos da esa alternativa de cómo aplicarlos hacia nuestros hijos, pero no en una forma agresiva, sino platicando o escuchándolos. Ok, muy bien. O sea, varios puntos de opinión para buscar una solución, decíamos hace rato, ¿no? Continuamos, por favor. Pues yo vine con la maestra, yo tenía un problema con mi hija, entonces yo vine a buscar apoyo, ella me dijo más o menos qué podía hacer, cómo puedo empezar a tratar a mi hija, porque yo con mi hija no tengo mucha comunicación, me cuesta, me cuesta con mi hija, será por la edad, no sé, pero sí me cuesta. Entonces, en este taller la maestra nos dice que primero hay que tener autoestima nosotros, trabajar nuestra autoestima para poder ayudar a nuestros hijos y yo creo que eso sí, porque si no nos queremos nosotros, ¿cómo empezamos a tratar a nuestros hijos? Entonces, yo creo que sí, nos enseña cosas para poder salir de los problemas y enseñar a nuestros hijos, ayudarlos a salir también de sus problemas. Perfecto. Entonces, trabajar en la autoestima personal. Muy bien. Continuamos, ¿cuál sería la dinámica, favor? Pues a mí lo que me ha gustado desde que yo tengo una niña con un problema, pero la maestra me ha orientado muchísimo a saber cómo guiarla y en diferentes cosas me ha dicho hágale esto, hágale otro, escuche, vea en qué está mal y todo eso y me ha funcionado muy bien sobre ella y todo esto. O sea, que sí les recomiendo que vengan a la escuela para padres. Ok. Consejos especializados. Sí. Muy bien. Continuamos, por favor. La dinámica que le impactó. Ok. A mí la dinámica que me impactó y la que me dejó marcado es reciente, fue precisamente en esta semana y el planteamiento fue el siguiente. Nos ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Y el planteamiento que nos hicimos y que la maestra nos sugirió fue al revés, fue al contrario. ¿Qué hijos le vamos a dejar a este mundo? Y surgieron infinidad de cosas. Hicimos cinco grupos, pero en concreto a mí lo que me dejó marcado es que se tocaron tres temas importantes. En tema de conocimiento, ¿qué le vamos a dejar como conocimiento a nuestros hijos? ¿Qué les vamos a dejar como habilidades y qué les vamos a dejar como actitudes? Ok. Entonces, consideramos que eran tres cosas importantes, que es lo que queremos nosotros dejarles inculcados a nuestros hijos para que tengan un mundo mejor. Dentro de las, de los conocimientos, mencionábamos que tuvieran un autoconocimiento de ellos mismos, que tuvieran el conocimiento empírico, que es la base por la cual todos aprendemos a caminar y a comer y a respirar y a barrer y cosas tan sencillas como esas. Y después a brincarle al método científico, es decir, tomar en cuenta, valorar los conocimientos que aquí en la secundaria, que es una parte medular, es una parte formativa, una etapa formativa de los chicos, tuvieran como primicia el conocimiento científico. Ahí nos brincábamos a lo que comentaba la mamá, los valores y los principios, nosotros los dividimos en valores y en principios. Principios básicos como el respeto, valores a lo mejor como la responsabilidad, la organización, la disciplina y muchos otros más. El amor por la vida, consideramos que era algo importante, valorando todo nuestro entorno, que les transmitamos a los chicos que deben de valorar lo que tienen. Y ponerles límites, era bien importante lo que comentábamos, enseñarles a los chicos a los chicos a que sepan que hay límites, no confundir la libertad con el libertinaje y creíamos que añadido a eso la ley de causa y efecto, que a toda acción corresponde una reacción y enseñarles, transmitirles a nuestros niños y a nuestras niñas que las cosas no son tan sencillas, que desarrollen sentido común. Como habilidades, pues mencionábamos la comunicación, la empatía, la participación activa y proactiva, la toma de decisión, que es muy importante, enseñarles a nuestros niños y a nuestras niñas que deben de aprender a tomar decisiones, así la más pequeña, sencilla e insignificante es una toma de decisión. Y después las actitudes, las actitudes, principalmente estábamos hablando como eje rector y eje principal, la actitud de servicio, es decir, estar conscientes que todos nos servimos unos a otros, de una u otra forma, pero que todos estamos para eso, al servicio de unos a otros, que tengamos una actitud propositiva, no empezar a crear escenarios negativos antes de que ni siquiera existan, y de ahí pues tener una actitud cooperativa, de desapego a las cosas, de desapego a las personas, y total y absolutamente desinteresada. Eso fue lo que a mí me dejó marcado. No, pues imagínense, yo creo que si hubiera niños con esas características, pues tendríamos un mundo perfecto, ¿verdad? Sería un país muy bonito, muy estable, muy equilibrado, ¿verdad? Pues en fin, terminamos con papá David, por favor. Sí, claro. Mira, a mí también lo que habla mi compañero Roberto, ese tema nos pegó mucho, porque sí tocas muchos temas que yo creo que a todos nos interesan, y de hecho, pues rompes el hielo, ¿no?, y participas y, ¿cómo se llama?, y aquí la maestra Graciela, pues también nos prepara para eso. Pues finalmente ya toca el tema de las maestras. Para despedirnos, profesoras, por favor, ya salieron a defenderla, sus alumnos, ¿verdad?, hablan muy bien de ustedes. Ustedes, díganos cómo se sienten en estos talleres de Escuela para Paz. Ay, pues es una actividad que realmente me enriquece, me enriquece muchísimo, primeramente como profesional, posteriormente como ser humano, porque trabajar con padres, con personas adultas que tienen responsabilidades con los hijos, nos lleva también a adquirir nuevas responsabilidades a nosotros, porque los estamos guiando, y les estamos dando esas herramientas para que ellos se encuentren en el camino, ¿sí?, de un buen desarrollo para sus hijos, ¿sí? A lo mejor, como dices, no estamos buscando personas perfectas, pero sí mejores para la sociedad. Ok. Sí. El taller de Escuela para Padres es un espacio para los papás, definitivamente. Es triste ver que hay muchos papás que quieren una solución, pero que realmente no saben dónde buscarla. Y lo hay, lo hay en las escuelas, pero a veces les falta motivación o muchas cosas. Entre papás se pueden apoyar, entre papás se pueden hacer muchísimas cosas. Nosotros, nuestro papel es orientar, y nuestro papel es buscar alternativas, herramientas, e inclusive lugares donde ellos puedan encontrar la solución adecuada. Es un espacio para que ellos puedan expresar sentimientos, conocimientos, pero sobre todo también que ellos mismos se den cuenta que no están solos, que entre ellos también se pueden apoyar, pueden crear redes, redes sociales, y estamos creando esta parte que hace falta en la sociedad, la humanidad, el sentido de humanidad, que en esta sociedad se está perdiendo tristemente. Entonces, eso por parte de nosotras, el papel que tenemos, la responsabilidad, es de desarrollar, de apoyar a estos padres para que puedan encontrar una alternativa para vivir mejor. Perfecto. Pues nosotros les agradecemos a las profesoras y a los padres, por supuesto. No se olviden que estamos en la Escuela Secundaria Técnica número... Cuarenta y ocho. Y continuamos con la programación de GES Media. Adiós. 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 ¡Escuelas secundarias técnicas por la superación de México, México, México!